¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, pues esta mañana con presencia de niebla. Niebla en los aeropuertos de Mazatlán, Villahermosa y Querétaro. Sin embargo, Mazatlán desde temprana hora. Desde las siete y media de la mañana ya la visibilidad era la suficiente para toda operación aérea, pero el aeropuerto de Villahermosa y Querétaro, bueno, seguramente ahí con demoras durante la mañana. El sol sale y en ese momento se disipa la neblina y las operaciones aéreas se reanudan. Aquí en nuestra Ciudad de México nuevamente alta presión, de hecho en prácticamente todo el país alta presión. Ciudad de México 23 grados, en Guadalajara, Jalisco 28 grados y Monterrey, Nuevo León 26 grados. Muy fresco allá en Ciudad Juárez. Iniciamos con un grado, vamos a terminar con 17. Chihuahua 22 grados, en Tijuana 21 grados y para mañana en la mañana vamos a tener lluvias ligeras debido al arribo de un nuevo frente frío. En Mexicali 22 grados, en Hermosillo 24 grados, Culiacán baja de los 30, la máxima para hoy 29 grados. En el puerto de Veracruz posibilidades de llovina dispersa y aislada, esto debido a la presencia de un frente estacionario, esto entre las 2 del día y las 5 de la tarde. En Villahermosa, Tabasco 30 grados, en Campeche 32 grados, La Blanca Mérida 31 grados, sin lluvia, Cancún y Cozumel 30 grados, Chetumal 29 grados, Tuxtla Gutiérrez 32, Capachula 33 grados, Oaxaca 28 grados, Acapulquito Guerrero 31 grados, en Cihuatanejo 30 grados, Puerto Vallarta 30 grados, Mazatlán Sinaloa 27 grados, del centro del país Aguascalientes 27, León 27, en Querétaro 28 grados, San Luis Potosí más fresco 21 grados, Zacatecas 23 grados, sin lluvia, excepción hecha por el puerto de Veracruz con posibilidades que son bajas, por cierto. Que tengas muy buen día.